Hola a todos, bueno, este 24 de diciembre quiero desearle todo lo mejor del mundo a todo Carabó, a toda Venezuela, y sé que la vaina está jodida, porque lo está, ¿quién lo puede ocultar? Bueno, solo espero que Papá Dios nos dé fuerza, salud, comprensión, paciencia, más de la que hemos tenido, y que nos dé la posibilidad este año de reencontrarnos a todos los venezolanos, de echar pa'lante. Hoy es 24, yo lo único que le pido a Papá Dios, al niño Jesús, que me regale una sola cosa, que me regale una varita mágica, para poder resolver los peos que tengo, de verdad, eso es lo único que le pido, una varita mágica, Papá Dios. Mi niño Jesús, eso es lo que te pido, y salud y fuerza para poder seguir en esta batalla, junto con este pueblo heroico, venezolano, sobre todo carabóbeño, a quien todo debo y a todo voy a dedicar, hasta ver mejorada la situación, y que las cosas de verdad puedan tomar un curso distinto. Fuerza, tiene que tener fuerza la gente, yo también estoy cogiendo fuerza, este año va a ser muy importante que viene, y necesitamos el concurso y el apoyo de todos. Chao, feliz navidad, Dios los bendiga.